Hola, muy buenas tardes, amigos amantes de los peludos. Él es el eléctrico. Su apodo se debe a que sufrió una descarga al hacer contacto con unos cables, lo cual lo dejaron inconsciente. Fue reanimado y llevado al médico veterinario. La vida le dio otra oportunidad. Y ahora forma parte de los peludos felices. Además...